Que se anime el 10, Tisera, va Tisera, pasó Ibáñez, lo vieron a Ibáñez, va rápido Ibáñez, lo va a tirar Y está No Way, y también está Tisera, ¿y qué va a hacer Ibáñez? Va Ibáñez, hizo un nudo, no, resolvió bien, va Ibáñez, hasta el fondo, tira al centro, ¡gol! ¡Gol! De Flandrea, centro de Ibáñez, y sabe quién lo metió Silvani en contra, la tocó el central cuando la pelota buscaba el destino de Guerreiro Buena maniobra colectiva de izquierda a derecha Primero Tisera para Ibáñez, y muy bien Ibáñez amagando por derecha Después por la izquierda del centro, al ras del suelio, y Silvani que la quiso despejar Lo hace rápido Minici, se duerme Flandrea, a ver en esta, a ver en esta, el remate al arco ¡Gol! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Selequia! ¡Gol! De Acasuso del Quemero, en el peor momento de la tarde Para el equipo del Morrón Benítez, apareció el once Federico Selequia, formidable remate De pique, la agarró de volea La puso contra el palo izquierdo Se durmió Flandrea, se apuró Minici en un lateral ¡Gol! 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 ¡Gol!